Coño Javier, tengo miedo a comenzar mi negocio, que las cosas no salgan bien y perder todos mis ahorros. Mira, yo no sé tú, pero yo, yo me encojono. Lo primero que te voy a decir es que es normal tener miedo, pero no puedes dejar que te controle porque entonces te paralizas. Contrólalo para usarlo a tu favor y mantenerte alerta. Úsalo para tomar riesgos calculados. Así que aún con miedo, sigue para adelante, porque mucho más miedo deberías tener a seguir como estás, jamás cumplir tu sueño y seguir miserable. El tiempo pasa y el reloj no se va a detener. Si no haces nada hoy por culpa de la parálisis del análisis, en cinco años te sentirás aún más miserable lamentando el hecho de no haber comenzado. Si de algo te vas a arrepentir al final de tu día, va a ser de no haber hecho las cosas que pudiste haber hecho en tu momento y tener que vivir con esa incertidumbre de no saber qué hubiese pasado. Para un ganador no hay fracasos, solamente éxito y aprendizaje. A no del dato.